El escritor Ángel C. Millán nos traslada a través de 10 historias, por el laberinto de los sentimientos reflejados en los ojos del erotismo, del maltrato físico, de la decadencia de una sociedad, de la esperanza de un niño, del amor no comprometido, del atrevimiento, de la ingenuidad. Historias que nunca te conté es la vida contada a través de historias que forman parte de nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.